El origen del liceo francés se remonta al año 2014 cuando con mis amigos del CEIPA, los señores Maso, los llamé y ellos tienen una empresa que se llama Global Education Hub y les dije que por qué no montábamos un liceo francés en la ciudad de Medellín, que ha habido una falencia grandísima, puesto que en Bogotá hay uno que ya tiene 84 años, que es el Luis Pasteur. Hay otro en Cali que se llama el Paul Valéry, que ya tiene casi 55 años y acaba de cumplir hace un mes en Pereira 35 años el liceo francés. Los tres son los mejores colegios en sus respectivas ciudades y brindan una educación excelente encaminada a que sea un bachillerato internacional, el cual los estudiantes cuando se gradúan salen con doble titulación, titulación colombiana y titulación que les sirve perfectamente en Europa y en Estados Unidos, con una ganancia grandísima que cuando llegan a Francia por tener el sello del liceo francés, ellos entran como si fueran un francés más y en Francia la educación es gratuita y laica y lo reciben como si fueran un francés más.